Axel Rose llega a la Argentina con su banda, Guns N' Roses, son sacados por pista, Telefe Noticias los ha acompañado durante su vuelo en esta segunda visita a la Argentina, ustedes observan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camionetas que la están esperando para ir al centro de la ciudad van a actuar este fin de semana en el estadio de River Plate y si bien la mayoría de sus compañeros lo van acompañando Axel Rose tiene una custodia especial ha venido acompañado de por lo menos 10 o 12 personas que lo respaldan en todo momento, más todos los integrantes del conjunto Axel Rose, los Guns N' Roses, otra vez en Argentina Axel Rose, la gente de Fonta, otra vez en Argentina Axel Rose, la gente de esta puntada y más la gente de los cárceles en la gente de la Argentina y más la gente de esta puntada ¡ah! y más la gente de esta puntada